¡Aguárenlo! ¡Aguárenlo! Yo tengo el 99%, somos gente de bien y estamos esperando hacer las cosas en paz. Que Donald Trump se dé cuenta la necesidad real que tenemos, que no es de venir a hacer daño, es de venir a encontrar una oportunidad que en nuestros países se ha negado. ¡Aguárenlo!